Estás escuchando el episodio 177 de Bigs Supremos. Las emociones en mi cabeza ahorita están bien locas, güey. Están pensando muchas cosas, güey. Las emociones en mi cabeza que me dicen que mate gente. Increíble. El podcast que tiene más emociones que una niña promedio de Estados Unidos. De alrededor de unos 11 años. Que no quiere vivir en San Francisco. Si extraña su hogar y decide escapar. Pero de repente dice, no, qué pedo conmigo, estoy bien pendeja. Dice, ¿horra, hora? ¿Qué pedo? Dice, ¿horra, horra? Como en The King of Fighters, güey. Y bueno, antes de empezar con el episodio, me gustaría invitarlos a las redes sociales. Que nos encuentran fácil y sencillo. Acá abajo en descripción. Con todas las redes sociales. ¿Algo más que quieres agregar, hermano, antes de empezar el episodio? Que el día de hoy, mis queridos amigos, se estrenó el nuevo sencillo de los dioses. Está bien, perro. Ya lo escuché. Está bien, chingón. Ya lo escuchó, güey. Sí, ya lo escuché, güey. ¿No lo escuchó, güey? No, pues no más. O sea, es que no me acordaba. Sí, ok. Sí, no. Ya está bien, cabrón. En plataformas digitales. Vayan, escúchenlo pronto. Muy pronto. Así se llama. No pronto ustedes. Pronto, muy pronto. Disponible ya. Así que pues nada más, empecemos con tu episodio favorito. Va, digo, sí, dale. Bienvenido a tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, espera, está llegando. Ah, Joe Biden. Sí. Imagínate las emociones de Joe Biden. No, ya. Están así de. ¿Qué? Pinches emociones, güey, así. Como el pinche, como el perezoso de la película de Zutopia. ¿Te acuerdas que hacían las cosas bien despacito? ¿Viste el debate entre Biden y Trump, güey? Aquel épico del que nos estamos, del que hemos estado hablando o uno nuevo. El que acaba de pasar, güey. Ah, no. Nosotros unos días. Ah, no, güey. No sé que hubieran tenido otro. No, mames, güey. Es de que Trump dice sus mamadas, ¿no? Y entonces Trump, perdón, Biden, empieza a decir, no, sí, hay que cuidar al estadounidense promedio y empieza a decir unas pendejas que ya, o sea, no se entiende, güey. Ok. Entonces Trump voltea y dice, pues no sé cómo contestar eso porque estoy seguro que ni él mismo se entendió. Ah, no mames, pinche Trump. Trump va para presidente otra vez, güey. Lástere, lamentablemente, güey. Bueno. Pero, bueno, yo, verdad, Dorera, te voy a contar a ti y también a mi amigo y compañero. Eh, César. Polo. Buenas noches a todos. Que la pasen muy bien. César Briseño. Gracias. Después te engloba en el fenómeno social que conocemos como... Intensamente. Intensamente. Exactamente. Y pues bueno, antes de empezar con el análisis, sabemos los datos supremos de tu semana. La, 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 los supremos datos. ¡Llévele! ¡Llévele sus datos! ¡Llévele sus datos! Y miren esta ocasión. En esta ocasión. A ver, vamos a ver. En esta ocasión, Bernie. Esta imagen que estás viendo en tu pantalla, además de ser impresionante, fue uno de los desastres más grandes en Ohio, ocasionando daños irreparables. Solo lo vamos a hacer una vez. En Ohio. No mames. Ya. No va a volver a pasar en todo el video. ¿Ok? Ok. Bien. El 27 de septiembre de 1986, en Cleveland, Ohio, se estableció el récord mundial de lanzamiento de globos. El evento fue organizado por United Way of America. Ok. Y Balloon Art by Trev fue uno de los patrocinadores principales, sino que prácticamente el que puso gran parte de la lana. ¿Lanzamiento de globos te refieres a globo aerostático? Globos... Con agua. Con helio. Ah, ok, 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 ok. Y dejaron irse al aire. Ya. La cartita de los reyes magos, güey. Haz de cuentas, Ivonne. Excelente. Pasaron alrededor de seis meses organizándolo y desarrollaron una estructura rectangular del tamaño de una manzana de la ciudad de Ohio, midiendo 76 metros por 46 metros y tres pisos de altura, cubierto con una red de una sola pieza que fue tejido para retener todos los globos en la Public Square of Cleveland. Ok, esto suena bien. No veo cómo podría ser horrible. Ok. En la malla se contuvieron más de 1.5 millones de globos. Originalmente se tenía planeado que fuesen 2 millones, pero no alcanzaron la meta. A la 1.50 pm del 27 de... ¿Es que es febrero? ¿Febrero? Perdón, de septiembre. Septiembre. Liberaron los globos en la plaza central de Cleveland y así rompieron el récord mundial que Disney había establecido en su aniversario 30. ¿De cuánto era antes el récord de Disney? La neta no sé, güey. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues nada, güey. Los globos son tan hermosos. Sí, claro. Contenidos por una malla que probablemente es inflamable, güey. Ok, no va por ahí, güey. Ok. Los globos chocaron con un frente frío, un aire de... Ok, eso sí, no me lo esperaba. Frente de aire frío y también con lluvia, por lo que acabaron cayendo al suelo y obstruyeron caminos y vías de navegación del noreste de Ohio. En los días siguientes del evento se reportaron globos hasta Canadá en el lago Erie. O sea, viajaron un puta madral. El aeropuerto de Cleveland tuvo que cerrar una pista durante media hora después de los globos que habían aterrizado ahí porque había obstrucción tanto en el aire como en la pista. Y se reportaron accidentes de tráfico tanto por distracción de los conductores como por la obstrucción en la carretera de los globos. Estamos hablando de literal pinches choques. Los globos también aterrizaron en las pasturas de un campo en el condado de Medina, en Ohio, lo cual provocó que muchos de los caballos se asustasen. Y el propietario que es este Luis Nowakas, no sé cómo se pronuncia, pero el dueño. ¿El dueño de Luis? El dueño de los caballos, pues demandó a United Weight of America por un precio de 100 mil dólares por los daños. ¿Pero cuáles daños? ¿Porque los caballos se asustaron? Sí, porque se lastimaron y se acorrieron. Aquí el mayor problema fue que dos pescadores, Raymond Boderick y Bernard Switzer, habían salido el 26 de septiembre a pescar. Sin embargo, fueron reportados como desaparecidos por su familia en el mismo día del evento. Los rescatistas encontraron un bote, o mejor dicho, encontraron su bote en el oeste de Edgewater Park. Los huaracostas y el helicóptero de rescate tuvieron problemas para operar el área porque había un chingo de globos, güey. Haz cuenta que el problema fue que cuando los globos caen por el frente frío, perdieron el curso que según esto iban a tener originalmente. Y se había estimado que alrededor de como un 1% de los globos iban a caer en Edgewater. Pero no fue así, güey. Fue como un 30%. O sea, fue un chingo lo que cayó en Edgewater y pues les fue imposible. Güey, estamos hablando de que son como 200 mil globos, güey, los que cayeron ahí. No, no. ¡Mames! Fue un chingo lo que cayó en el lago. ¡Qué mierda! Sí, entonces, pues los rescatistas dicen que pasaron horas buscando, pero que se les hizo imposible porque al ir navegando, iban navegando entre globos. ¿Y qué es lo que estaban buscando? Personas. Personas naufragando, güey. Entonces, decían que se les hacía imposible encontrar las cabezas flotando porque se podían confundir con globos. El 29 de septiembre, la Guardia Costera suspendió la búsqueda. O sea, pasaron tres días y no los encontraron. La tuvieron que suspender. Los cuerpos de los pescadores fueron encontrados posteriormente en la costa. La esposa de uno de los pescadores demandó a United Way de Cleveland y la empresa organizó, perdón, este... Ah, sí, y también a Balloon Art, también los demandó, por un precio de 3.2 millones de dólares. Claro, por todos los problemas que ocasionó. Lógico. Esto, sin duda, es una muestra que la estupidez humana puede ocasionar desastres, güey. Pero, güey, es que seamos... Bueno, yo pienso que era muy difícil saber que se iba a morir alguien, ¿no, güey? O... Sí, o sea, digo... Sí, obviamente fue como una combinación de circunstancias culeras que fue llevando a más circunstancias culeras. Pero, o sea, creo que... Es que, vato, o sea, 1.5 millones de globos. Vato, es demasiada basura. Es demasiada contaminación. Fue muy irresponsable, güey. Sí, fue irresponsable, definitivamente. Pero creo que era difícil prever que iba a pasar eso, ¿no, güey? Bueno, no sé. Pues mira, busqué, güey, y al parecer creo que este fue el último... Esto se le conoció al Balloon Fest de 1986. Y según lo que encontré, ya no ha habido otros Balloon Fest, güey. No, pues no, güey. O sea... No mames. Es que no, güey. O sea, la verdad fue una cosa muy irresponsable. Digo, la foto está impresionante, güey. ¿De los globos en el lago? No, no. Y de los globos saliendo así, este... Es que ni me lo imagino, güey. 1.5 millones de globos es una cantidad de... A ver, déjame buscarla en Google. Mira, güey. Déjame buscarla. Porque necesito ver. No alcanzo a ver. Y eso que traigo los lentes. Déjame checar, déjame checar. Uno... Ah, no. ¿Cómo dijiste? Balloon Fest del 86. Del 86. Mira, es de los primeros resultados que te salen. Sí, güey. Guau, güey. Sí, la verdad sí es muy impresionante, güey. Está muy interesante cómo se ve. Pero, güey, es muy responsable. O sea, la verdad es... Una muestra de que... Aquí la empresa no le importaba realmente los daños que puede cocinar este tipo de cosas, güey. Aunque se haya previsto de que no, pues es que se van a ir a tal lado. No importa. Es mucha basura, güey. Sí, es demasiado, güey. O sea, es irresponsable. Es totalmente irresponsable. Simón. Pues, digo, por encontrar una forma de decir que fueron muertes accidentales, ¿no? Pero pues de cualquier manera, güey. Y no... Creo que este es el ejemplo perfecto de que cuando te toca, te toca, güey. Sí. No, estaba... Esto es de esas cosas que era muy difícil saber, güey. Porque cuando empezaste a decir de globos, dije, ah, bueno, güey, pues de globos aerostáticos. Ya sé para dónde va este pedo. Ajá. Pero pues de globos así, bueno. Sí, no te imaginas que puede ser tan prejudicial para el medio ambiente. Pero una vez que lo piensas... Sí, ya es de... No, no mames. ¿A quién se le ocurrió esta pendejada, güey? Sí, sí, sí. ¿Y las empresas cerraron? No sé si cerraron, güey, pero sí tuvieron que soltar una muy buena lana. O sea, definitivamente yo creo que a partir de esto ya... Pues por algo ya no hicieron otros, güey. Ya. Pues no, yo creo que yo tampoco hubiera hecho, güey. Así de, bueno, este año se murieron dos. ¿Y en el siguiente cuántos? En el siguiente calculamos 17 muertos. No, güey. No, no vale la pena. No vale la pena. Y mira, fue cuando Disney dijo, sí, güey. Sí, güey, llévate mi récord. Ándale. No hay pedo. Llévatelo, llévatelo. Y Disney acá en... Así como el señor Brent, güey. Excelente. Excelente. Qué mal, güey. Señor Smithers. Señor Smithers, más de matar a los... Más de matar a dos pescadores. Sí, güey. Señor, solo es un lanzamiento de globos. No, sí, o sea... Qué evento tan desafortunado, güey. Qué evento tan desafortunado. Sí, sí. Así que, bueno, pues, así que vamos a dejar los datos supremos de esta semana. Y vamos a empezar con el análisis de Intensa Mente. ¿Qué habrá pasado con las emociones de los pescadores? No, güey. Yo creo que... De hecho, sí, pues, claro, güey. En ese momento entras en crisis, güey, sí. ¿Qué pasará con Riley cuando se muera? ¿Qué pasará con las emociones cuando se mueran? Va a ser interesante, güey. ¿Las emociones tienen emociones? Estos son cinco datos supremos de Intensa Mente 1. Número 1. El director Peter Docter y los escritores trabajaron junto con neurocientíficos. Esto para poder crear una imagen certera del mundo interno de Riley. Número 2. Se estimaron hasta 27 emociones para crear la trama. Sin embargo, decidieron quedarse solamente con las cinco básicas. Número 3. Para esta película solamente trabajaron 40 animadores. Cuando normalmente son más de 80. Número 4. Esta fue la primera vez que una película de Pixar no tiene un villano. Número 5. El presupuesto de esta película fue de 175 millones de dólares. Y recaudó más de 850. Siendo todo un éxito en taquilla. Y esos fueron los datos supremos de Intensa Mente. Candente. Así, cabrón. ¿Lo tocas? Está caliente, está caliente. A ver, Bernie. ¿Qué tienes para nosotros? Va, pues, primero que nada, Intensa Mente. ¿De qué tratan Intensa Mente? De, básicamente, se trata, primero que nada, quiero dejar en claro, creo que esta es una propuesta bastante arriesgada por parte de Disney. O sea, la neta, creo que sí fue agarraron un concepto muy difícil y lo trataron de sintetizar súper sencillamente. O sea, se fueron como a lo más sencillo para esta historia. Y se nota que sí están documentados. No tan bien. O sea, porque esta película se nota como que hicieron un mezcladero. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Ok, eso es lo más importante, creo yo. Sí, sí. Y, pues, bueno, Intensa Mente se trata de la vida de Riley. No me acuerdo cómo se llama. Riley... No sé si tiene apellido. Sí, 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 tiene un apellido, lo dicen varias veces, pero se me ayuda al nombre. Pero bueno, se trata de Riley, una niña que, pues, te muestran cómo desde el inicio funciona su mente. O sea, desde el inicio de la película, desde que nace, te van mostrando cómo van surgiendo emociones y a partir de ahí te dejan en claro que la película se va a tratar de las emociones de Riley, ¿no? Te digo, una propuesta bastante chida, muy interesante. Y conforme va pasando la película, te van mostrando que las emociones en Riley tienen un papel sumamente importante. De hecho, me atrevería a decir que los personajes principales son las emociones, más que las... Sí, yo también creo. Mucho más que Riley. Y, pues, todo está chido con Riley. Es una niña muy feliz, una niña que sus padres la describen como una niña bastante alegre. Así es. Y en el momento en que deciden cambiarse de casa por cuestiones de trabajo del papá, Riley entra en un periodo difícil en su vida. No le gusta su nueva escuela, su nueva casa, su nueva vida. Su nueva nada, cabrón. Y empieza a desarrollar algo. Esquizofrenia. No. Depresión. Ah. Ok. Y, pues, bueno, básicamente eso es... Intensamente. O sea, hay un momento en que Riley decide que para arreglar su vida se tiene que regresar a Minnesota, donde originalmente es ella. Y al final decidí que no, que porque es un... Pues porque no mames, ¿no? Porque no mames. Básicamente. Le entró la razón y dijo, Nel. Ok, bueno, intensamente, güey. Tú la acabas de ver, ¿no? La acabo de ver. No la había visto. Eh, ok, ok, ok. Yo la vi entrando a la carrera, güey. Cuando la puso un profesor. Pues, cuando acababa de salir. Básicamente, Simón. Es de 2016 esta película. No, es del 2014, me parece. No, 2015. Pues sí, casi, casi entrando. Prácticamente la vi en ese año, güey. Y bueno, pues, es una película que fue bastante bien recibida. O sea, de hecho, le fue increíble en taquilla, güey. Ya que su presupuesto fue de 175 millones de dólares y recaudó 858 millones de dólares, güey. O sea, la neta sí la rompió, güey. Sí, estuvo muy cabrón. Sí, casi como seis veces. Seis veces, prácticamente. Sí, está muy cabrón. Y se nota que esta película está basada totalmente en los avances más actuales de la neuropsicología y de la psicología, güey. Asunta que el concepto de las emociones, primero que nada, güey. ¿Sabes qué significa emoción? No tengo ni la menor idea. Vengo en ceros, güey. Esto va a ser una masterclass sobre las emociones y la psicología. Va. La palabra emoción viene de, pues, de motion. De la palabra en inglés de movimiento. Ok. Por eso es emotion. O sea, emoción significa movimiento, güey. Si lo llevamos a un concepto ya psicológico, de una cuestión interna de procesamiento cerebral, quiere decir que las emociones es lo que te motiva a moverte, a hacer cambios, a hacer algo, güey. Ok. Esas son las emociones. Y las emociones, curiosamente, es una de las cosas más primitivas que está, no solamente en el ser humano, sino que en el reino animal también, güey. O sea, por eso, justamente, al final de la película, no sé si viste los créditos. Sí, que salen gatos y perros. Y todo eso es porque todo, güey, o sea, todo lo que tenga cerebro... Tiene emoción. Tiene emoción. O sea, incluso hasta se ha llegado a plantear que también las plantas tienen emociones, güey. Ok. O sea, eso te ve un avance todavía un poquito no tan descubierto, pero es algo que está ahí presente. Ok. Esas son las cosas más primitivas. ¿Por qué? Porque con las emociones hemos sobrevivido, güey. Si no fuesen por las emociones, no existiría ninguna raza, güey. Ninguna... O sea, ningún animal, nada, güey. ¿Por qué? Porque las emociones te protegen. O sea, las emociones... Tienen diferentes funciones, güey. Tienen funciones adaptativas y funciones evolutivas. O sea, adaptativa es esta función de decir, ok, me sirve la función parasocialmente, cómo incorporarme y evolutiva de cómo hemos desarrollado esa emoción de acuerdo al... Al contexto. Al contexto. Exactamente, güey. Las emociones tienen diferentes funciones. Cada una de ellas tiene su principal. En la película te muestran cinco emociones básicas. Sin embargo, pues, hasta donde yo tengo entendido, es que esto va avanzando constantemente, güey. Hasta donde tengo entendido, son seis, güey. Les faltó una emoción, que es sorpresa. Las emociones básicas son felicidad, miedo, enojo, tristeza, sorpresa y asco o desagrado. Desagrado, sí es una emoción principal. Sí. Ok, mira, yo tenía esa duda, no estaba seguro si... Tiene una función muy importante, güey. De hecho, si no tuvieses asco a las cosas, no hubieras sobrevivido tus primeros años de vida, güey. Porque la función del desagrado o del asco es protegerte a comer comida podrida. Ok, comprendo. Pero tiene otra función. Esa es la función evolutiva. La función social, por decirlo de esa forma, el asco te ayuda a poderte socializar para que no seas una persona rara. O sea, justamente por eso muestran así como al final de no manches, el sentido de la moda y desagrado se emociona, güey. Sí, 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 claro. ¿Sabes? Claro, claro. Enojo, es más que enojo, pues es ira, güey. O sea, realmente hecho así es como lo tienen en la película. Sí. La función de felicidad, pues, es la repetición de las cosas. O sea, por ejemplo, tú cuando estás alegre, buscas repetir eso. Claro. Y no solamente en la cuestión de, ah, no manches, me gustó jugar, deja juego otra vez. Sino que también repetir relaciones sociales. O sea, por ejemplo, güey, cuando sales con un compa y te sientes chido con ese compa, dices, no, man, ese huevo vuelvo a salir con él. Y eso se genera un vínculo social. Esa es la función evolutiva. O sea, repetir también comida, todo lo que te gusta, lo vuelves a repetir. Incluso hasta en cierto sentido se podría decir que la sociedad está basada en alegría. Sí, tiene sentido. Sin sentido, ¿sabes? O sea, porque qué sociedad no está fundamentada en el bienestar, güey. O sea, se podría decir que está basada en eso. El miedo es una... me gustó mucho cómo lo pusieron en la película porque creo que es una emoción bastante como complicada de explicar, güey. Pero en la película lo muestran muy cagado, muy chistoso, güey. Sí, es el cómic relief de la película. Qué curioso que el cómic relief de la película sea el miedo, ¿no? Sí, mano. Que debe ser de las emociones más fuertes que tenemos. Que también esa es una cosa que necesito preguntar, güey. Es cierto... o bueno, qué tan real es que hay emociones como líder, ¿sabes? Porque cuando se meten a la cabeza de cada uno, siempre te muestran que cada persona tiene una emoción líder. Por ejemplo, en el papá era... porque recuerdo que en su cabeza la alegría estaba sentada hasta allá. Creo que la que estaba en medio era la ira. Y con la mamá era el miedo o el desagrado, algo así. Eran las que estaban en miedo. Digo, en medio. ¿Es verdad eso? Es parte del carácter, güey. Ok. Es parte del carácter. Y eso es... eso está basado en que la personalidad es el conjunto de tu carácter y de tu este... Ay, ese es el nombre. De tu... Es que bueno, es que esta película habla de la personalidad, güey. O sea, es de lo que se trata de... Te tratan de mostrar, güey. Ok. No solamente de las emociones. Y la personalidad es un término, güey, que hoy en día sigue siendo bastante cuestionable. ¿Por qué? ¿Qué es la personalidad, güey? O sea, es un término que desde hace años se ha tratado de definir, pero cada vez surge temas nuevos. ¿Por qué? Porque la personalidad hasta el momento lo que se puede llegar a conceptualizar es que es un conjunto de situaciones y de tanto externas como internas que te desarrollan a ti como persona y la personalidad es única, güey. ¿Por qué? Porque existe esta duda, güey. ¿Qué pasaría si tuvieses a dos personas que tienen exactamente el mismo código genético? No gemelos, sino que literalmente es un clon, güey. O sea, tú haz un clon tuyo o de alguien o lo que quieras, güey, y llévalo a otra familia, llévalo a otra circunstancia social, a otro contexto social. Esa persona va a ser totalmente distinta a su clon original o a su persona original. ¿Por qué? Porque el medio construye también a la persona. Claro. Que es lo que justamente hablan en esta película. De hecho, si te das cuenta, en cuanto nace Riley, lo primero que dicen los papás es, ¿qué, güey? No, no me acuerdo, güey. Que es una niña alegre. Ah, claro. Sí, que de hecho es cuando se le genera el primer recuerdo, ¿no? Ajá. Que sale la bolita esa de felicidad. Y ahí es donde surge que alegría es como la emoción principal. Ok, ya entiendo. Pero si te das cuenta, está impuesto. O sea, sí es parte de su personalidad porque, o sea, tú ves a dos niños, güey, y vas, o sea, de las mismas edades, y vas a ver que uno va a ser de una personalidad, aunque todavía no está concreta su personalidad, tiene un sello característico que a lo mejor es muy risueño, que a lo mejor es muy enojón, a lo mejor llora mucho, a lo mejor es un desastre, ¿sabes? O sea, un chingo de cosas, de características que le da el sello único a esa persona. Comprendo. Desde chiquito se desarrolla. Y sí, sí tiene sentido que una persona tenga una emoción líder. O sea, esto quiere decir que es como tú te enfrentas a las situaciones. Porque hay que recordar que esas son las emociones. Yo entiendo. Y este pedo en general de, bueno, es que eso me pareció interesante, pero no sé qué onda ahí como con la cuestión técnica detrás, ¿no? La cuestión profesional, científica. O sea, ¿qué es este rollo de que alegría no quería que tristeza estuviera al frente de las cosas? ¿Hay emociones contrarias una con otra? No, eso sí es una... Mira, es que por mucho tiempo es lo que te digo. Es que estas investigaciones evolucionan constantemente, güey. Por mucho tiempo se llamaban emociones básicas y estaban divididas en positivas y negativas, güey. Hoy en día ya no están divididas así, simplemente son emociones básicas. ¿Por qué? Porque antes se tenía la conceptualización y hasta cierto modo dogmático decir que las emociones son positivas o son negativas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde está mal visto una persona que se enoja. Está mal visto una persona que llora, una persona que se asusta. ¿Sabes? Entonces, pues realmente no es así, güey. Las emociones son emociones y se acabó, no son positivas ni negativas. Algo que me gustó, ya que veas la 2, güey, es que la 2 responde muchas preguntas que en esta película no saben responder porque no tienen los fundamentos bien, güey. Comprendo. En la 2, la neta, sí se nota cabronsísimo que le metieron muchísimo más estudio, muchísimo más. Entonces, aquí lo dejan muy básico, muy así como, ah, es que estas son las emociones y se acabó, ¿no? Y esto de que Alegría esté, que no quiere que Tristeza esté cerca de Riley o que no tome el control o que no se le acerque, es porque eso se llama emociones reprimidas. O sea, son emociones que están reprimidas, güey. Y ese es justamente el, pues se podría decir que el primer paso a la depresión. O sea, el reprimir emociones es un paso a la depresión. Y todo tiene que ver porque a Riley la inculcaron a, es que tú eres alegre. Ser feliz. Ese es el problema para mí con Intensamente. Creo que dejaron como muy en claro una cosa que no me gustó, güey. Es que las emociones tienen control sobre Riley. Sí, parece ser. Como si no importara nada más más que las emociones, ¿no? Exacto. O sea, Riley parece un títere de las emociones, güey. Cuando realmente no es así. O sea, sí hay estímulos externos que disparan las emociones. O sea, por ejemplo, el miedo, güey. Sí, el miedo. O sea, por ejemplo, tú vas caminando por la calle y te encuentras un perro. El miedo funciona de dos maneras. Huir o atacar. ¿Sabes? Entonces, tú decides qué hacer. No es como que las emociones funcionen por sí solas. Incluso hay personas que a lo mejor te encuentras un perro y nos asustan, güey. Comprendo, ya. Hay personas que a lo mejor sí lo ven y lo patean. O hay otros que corren, güey. ¿Sabes? O sea, eso es lo que pasa con las emociones. Tú tienes el control de las emociones. No las emociones tienen el control sobre Riley. ¿Y cuando eres joven? Ese es un punto muy bueno, güey. Hace cuenta que si pudiésemos conceptualizar a las personas en los tres estadios principales del desarrollo humano, que es infancia, adolescencia y adultez, y un lado a la adultez mayor, podríamos decir que de niño eres pura emoción, güey. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo controlarlas. Pero podríamos decir que el estirar esta sección en la que eres puro... Sí. ¿Cómo dijiste? Pura emoción. ¿Llega hasta esa edad? Sí, güey. O sea, de hecho, justamente por eso te ponen ahí, eh, está pubertad, güey. Al final de la película, ¿qué pedo con pubertad? O sea, porque sale ese botón, ¿sabes? Es porque ya Rayle está a punto de hacer un cambio cabroncísimo en todo su sistema. Ya. O sea, es normal que con el tiempo vayas aprendiendo a controlar las emociones. De hecho, un gran problema que se vive aquí en México, güey, esto es una estadística que no me acuerdo exactamente de los números, pero hay un libro que se llama La idiosicrencia del mexicano. Ajá. En ese libro muestra, así cabroncísimo, de cómo es que el mexicano, pues, realmente es un, una persona bastante patológica. Principalmente porque el nivel mental, por decirlo así, o la edad mental del mexicano, lo pongo entre comillas, de edad mental, es de cinco años, güey. Dios mío, güey. O sea, es que tú, tú ve a la calle y checa a las personas, pues, promedio, güey. O sea, hay un choque y ¿qué hacen, güey? Se enojan. No lo racionalizan, güey. Se enojan. O sea, es como, no mames, hay un choque y un güey ya se está quitando la playera a pelear, güey. ¿Sabes? O sea, y no es exagerado. Eso es algo que se vive día a día. Es verdad. Es verdad, o sea. Es verdad. Entonces, ese es un problema bien cabrón del mexicano que no racionaliza, güey. Es pura emoción. Ok, comprendo. ¿Sabes? Y eso, ¿a qué se debe, güey? Pues, a que hemos sido educados de manera súper pendeja, güey. ¿Pero tú crees que tenga que ver, por ejemplo, algún día leí, mira, güey, nunca creí que iba a utilizar ese ejemplo aquí. Yo lo juro. Pero funciona. Yo les dije, no, estaba loco. He escuchado decir a algunas personas que van a Alemania y a todos esos lugares que son de ese lado, vaya. No porque son de ese lado, pero bueno, Alemania, Islandia, Noruega, Suiza, Suecia. Que la gente de ahí, pues, se comporta de una manera muy fría y calculadora por el clima. ¿Eso tendrá que ver? Sí. Sí hay un estudio al respecto de que el clima tiene mucho que ver con las emociones. De hecho, si te das cuenta, güey, países del hemisferio, hacia arriba, güey, suelen ser bastante fríos, suelen ser, pues, sí, o sea, como se dice fríos, o sea, que son distantes. Y del Ecuador para abajo, güey, o en el Ecuador principalmente, suelen ser así como, eh, ¿qué onda, güey? Así como que muy cálidos. O sea, sí, sí, tiene mucho que ver, güey. Porque alguna vez lo escuché y dije, nah, no mames. Pero es que tiene que ver algo muy importante. Es que hay algo que se llama geopolítica. Los países del Ecuador para arriba, la mayoría son países del primer mundo. Si te das cuenta, no hay países del primer mundo del Ecuador para abajo. Buen punto. No lo había pensado. Más que Australia, pero Australia, pues, el clima de Australia es muy raro, güey. O sea... Australia es Australia. Sí, es una posición geográfica rara. Es un mundo aparte de Australia. Sí, tiene sus problemas. Pero bueno, el punto es que eso por la geopolítica tiene mucho que ver, güey. Comprendo. Y también por el estilo de vida, güey. O sea, en países nórdicos y todo eso, güey, el día se acaba a las 5 de la tarde, güey. Ah, pues lo que nos estaba platicando ayer, Kapla, ¿no? Sí, exactamente. Kapla, Kapla, Kapla. Réplica, réplica. Sí. Sí, sí, sí. Sí, güey. Lo entiendo, pero no estaba seguro si era más de esto como de es que el mexicano hasta se burla de sus desgracias. O si era de verdad de ah, mira, güey, no. Realmente influye el clima de alguna forma. Sí, sí. Pero ahora que lo mencionas, eso de no hay países de primer mundo de aquí para acá, es como de ah, mira, ¿es verdad? Ajá. ¿Es cierto? ¿Tienes toda la razón? Sí, sí, güey. O sea, está en el trópico de Capricornio de ahí para abajo todo lo que es desde pinche México, el Caribe, hasta abajo, hasta Argentina y en todo el mundo. Sí. Es cierto. Pero yo creo que sí, ¿no? O sea, tú mismo lo dijiste como de la gente es cálida, güey. Será, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es que tiene mucho que ver con el estilo de vida. O sea, porque aquí en México, por ejemplo, que es un país principalmente cálido, es de que son las doce de la noche y hay personas que todavía están conviviendo. ¿Por qué? Porque es un clima perfecto para que puedas salir a convivir, güey. Por supuesto. En cambio, en países nórdicos a las cuatro de la tarde ya está anocheciendo, güey. Y si es invierno no puedes salir, güey. ¿Por qué? Porque las heladas realmente imposibilitan que una persona vaya a salir con otras personas. De hecho, hay un estudio muy reciente, güey, que personas que tienen más contacto con la naturaleza es más difícil que desarrollen depresión. ¿Por qué? Porque la, por alguna razón la naturaleza ayuda a que la persona esté en contacto como en, pues, con la vida fuera de de lo de lo cotidiano, güey. O sea, fuera del trabajo, fuera de, ¿sabes? O sea, como que te ayuda a relajarte, güey. Y te ayuda a pensar en algo fuera de tu cotidianidad. Y eso es súper importante para la salud mental, güey. Súper importante. Pues mira, ahora otra cosa que se me hace interesante, güey, que noté mucho de la película, habla mucho sobre, regresándonos un poquito a lo del primer mundo y esas cosas, sobre las oportunidades de trabajo, ¿no? Cómo es que gran parte de las emociones en tu vida las define lo que estás haciendo con ella, ¿no? Eso me parece interesante. Como el papá de Riley, pues, encontró un mejor trabajo, se tuvieron que ir a otro lado. Y precisamente por eso es que muchas personas tienen tantos pedos mentales, ¿no se te hace? Como por tener que ir, dejar el lugar de donde son o... Por eso mismo, por oportunidades de trabajo. O sea, cosa que... Sí, eso creo que es más universal, lo ves en todos lados, pero me parece interesante que lo abordaran desde ese punto. O sea, ¿por qué no otra cosa? Un... No sé, por ejemplo, Disney es... Y sobre todo Pixar, pues ya nos ha puesto ejemplos de que no... Cuando se trata sobre muerte y matar a alguien y quitarlo del punto para demostrar un trauma, no se toca en el corazón. O es una película prueba de ello. Qué curioso que lo aborden desde ese lugar. Desde, mira, güey, no es que necesites un evento de tu vida súper traumático en el que viste morir a tu madre. Pues, güey, simplemente la depresión puede llegar desde un evento tan simple, entre comillas, como el... Ah, pues nos tenemos que cambiar de casa. Sí. ¿No? O sea, como que me veo muy identificado ahí también. Que tiene sentido que Riley se lo haya tomado tan grande, güey, porque es una niña chiquita. Sin embargo, creo que para la trama, para mí el mayor problema de Intensamente es eso. La trama, la neta, no está chida, güey. O sea, maneja dos tramas. La trama principal, que es la trama de las emociones y la trama de Riley, del mundo real, por decirlo de cierta manera, güey. Pero la neta, se me hace cero interesante el mundo real de Riley, güey. O sea, se me hace así como, ay, güey, pues se cambió de casa y... O sea, y te muestran qué pasa, qué, como dos días, güey, y entran en colapso. Pues no sé, o sea, como que se me hace que les faltó tiempo para desarrollar una buena trama. Además de que hay una cosa que a mí me hace mucho ruido y como que no me deja... Creo que eso sí fue un error de parte de los guionistas. Como de, güey, todo el mundo, o sea, bueno, en todo momento fueron buenos con Riley. No era como que... O sea, su papá estaba trabajando y eso, decía las llamadas, pero no eran... No se mostraban como que muy ausentes. Es así de... El papá le súper vale madre a la mamá. Porque yo diría, ah, güey, eso contribuye. Pero no, güey, o sea, como que nadie le hizo nada, ¿sabes? Entonces, como que eso no... ¿Y por qué se enojó tanto, güey? Sí, sí. Que justamente también otro problema que tiene la película es cómo tratan de abordar el tema de la... Perdón, de la... Ay, güey, se me lo nombre. De la personalidad. Aquí te lo muestran que es con base a pensamientos centrales. Esto es por parte del cognitivo conductual, ¿ok? El cognitivo conductual pues es la... El enfoque de psicología con mayor base científica. Eso quiere decir que ha traído un chingo de investigaciones y que muchas de esas investigaciones son bastante válidas desde una perspectiva científica. Pero el problema que tiene esta película es que agarraron conceptos de cognitivo conductual y lo combinaron con psicoanálisis, güey. No entiendo pero suena muy cabrón, güey. No, es que está mal, güey. O sea, porque es antiepistemológico. Ok. La epistemología es la base de la ciencia. O sea, es el estudio de la ciencia por decirlo de cierta forma, güey. Y cada uno de los enfoques tiene una epistemología. O sea, la epistemología del cognitivo conductual es epistemología positivista. Y del psicoanálisis es el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis tiene su propia epistemología. Entonces, al combinar ese tipo de cosas surgen falacias muy cabronas. Por ejemplo, aquí te muestran que el pensamiento central de Riley es por medio de recuerdos. Y es algo que en la segunda lo arreglan, güey. Ahí se nota bien, cabrón, que si entró un especialista le dijo, al chile la cagaste, güey. Es un de que el cognitivo conductual te dice que como se forma la personalidad es con base a una creencia central, creencias periféricas, tienen otro nombre, creencias intermedias y pensamientos adyacentes. O sea, los pensamientos son esos que llegan así de golpe, güey. Así como, ay, es que no voy a poder correr. Y entonces entra ahí un pensamiento secundario que dice, sí, es que si corres te vas a lastimar. Y ahí es donde se arraiga a la creencia central que es es que soy mal deportista. Comprendo. Ok, 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 ok. ¿Y cuál es, o sea, cómo, cuál es la diferencia con los de la película? En la película te dice, es que Riley dice que es alegre y ya, güey. Ah, o sea, no hay nada que lo sostenga. Ajá, exactamente. O sea, es solamente una creencia central que le cambiaron el nombre pensamiento central, que no está mal un pensamiento central, sino una creencia central, porque las creencias centrales definen lo que eres y lo que es la sociedad. Es decir, lo que ellos muestran como de lo que va cargando alegría de los pensamientos centrales no es que la persona se defina por recuerdos, sino por convicciones, si estoy entendiendo bien. Ajá. Ok. Sí, o sea, es como solamente un pensamiento, güey. O sea, no es una creencia. Es que cuando hablamos de creencias, hablamos de una definición ya muy estructurada, güey. Que digo, también tiene sentido porque es una niña, pero no importa, güey. Un niño a los 11 años ya tiene creencias centrales. Sí, sí. Creo que eso no... O sea, ya se puede definir bastante bien un niño de cómo es, güey. Digo, no... ¿Eso lo debieron de haber puesto de otra manera? Sí, 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 sí. Ok. Por ejemplo, aquí viene, güey. Las creencias centrales son ideas tan fundamentales y profundas que no se suelen expresar. Es muy raro que se expresen, güey. Es muy, muy raro. Ni siquiera ante uno mismo. O sea, es tan profundo, güey, que la creencia central, si lo ponemos en comparación con el psicoanálisis, es que al fin y al cabo todos los enfoques se parecen, güey. Si lo ponemos en comparación, es el inconsciente. Ah, ok. Entiendo. O sea, es todo lo profundo, güey. Tan, tan profundo que es muy difícil acceder. De hecho, la diferencia principal en un proceso psicoanalítico con un proceso de cognitivo-conductual es que el psicoanálisis sí se va a la raíz del problema y el cognitivo-conductual no. El cognitivo-conductual se va a lo periférico, a crear creencias secundarias o intermedias para que esas se refuercen y no cambien a la creencia central, pero que ayuden a que la persona no se enfoque en lo central, sino en lo que ha desarrollado. Ajá, sí, entiendo, entiendo. Ok, sí. La puta madre con esto. Esto fuera de mamada, esto es básicamente una clase de ya profesional, güey. O sea, sí da a hablar muchísimo de esto porque la película sí tiene fundamentos. Repito, no están tan bien fundamentados, pero tienen fundamentos, güey. Quien habla de esto de las creencias centrales es el psicólogo Beck, es Aaron Beck, es un, la neta, güey, es un gran, gran psicólogo. Ya. Este, aquí simplemente también como, como historia del cognitivo conductual. El cognitivo conductual actualmente tiene tres generaciones. La primera se podría decir que es cognitivo y conductual separado, que el cognitivo, el cognitivismo viene desde una perspectiva de que el ser humano es un ser pensante. Ok, y hubo muchas investigaciones al respecto por ahí de inicios de los, de los 1900 y también hubo mucho del, del este, conductismo. Eh, Pavlov, o sea, hay muchísimos, de hecho, es de lo más estudiado que hay de psicología en esa época, güey. Ok. Y con el tiempo se dieron cuenta que combinaban muy chido, güey. Entonces, el de segunda generación es cognitivo conductual. Ok, sí, sí, Hoy en día ya se cree, no sé qué se cree, mejor dicho, ya se ha demostrado que su psicología tiene muchas falacias y actualmente está el cognitivo contextual que es de tercera generación. Ok, que eso es lo que veríamos en la película. En la siguiente. Ok, 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 ya voy entendiendo. No está tan cabrón como yo pensé. No, no está tan cabrón, güey. Este, pero de verdad, bueno, no, de verdad no, porque sé que la respuesta es sí, ahí están los conceptos, pero tú al ver esta película después, ya que terminaste toda tu carrera y toda la cosa, ¿puedes ver eso, güey? O sea, ¿lo ves o tuviste que clavarte como, ok, mira, estos conceptos tengo que investigar sobre eso para poder llegar a eso o la película te lanza esos mensajes? Sí, sí te los lanza, güey, pero tienes que cacharlos, o sea, la neta, yo lo vi en primer semestre de psicología y la neta, simplemente fue... Una película más de Pixar. Ajá. ¿Qué es lo que fue para mí, güey? O sea, ay, perdón, ¿qué es lo que fue para mí? Una película de Pixar no me desagradó, o sea, no lo digo como de manera expectiva, como, ah, mira, esta es una película de esas chidas que suele hacer Pixar, pero todo esto que estás diciendo es como de, no mames, güey, de verdad, la película habla tanto, güey. Sí, se habla mucho, sí se habla mucho. Eso es increíble. Mira, por ejemplo, güey, lo que te decía de las creencias intermedias tiene que ver con la actitud, güey, o sea, son creencias que tienen que ver con contigo mismo. Ser incompetente es algo terrible, es un ejemplo, ¿no? Son reglas y expectativas de cómo las personas se deben de comportar o debe ser la situación. Debo trabajar lo más duro que pueda para todo el tiempo, ¿no? Para ser mejor. Por eso es que el cognitivo conductual se centra en trabajar las creencias intermedias. ¿Por qué? Porque si tienes una buena creencia intermedia de soy, no, perdón, tengo que trabajar duro para ser mejor, a lo mejor la creencia central podría ser no soy tan bueno, pero esa creencia intermedia de tengo que trabajar para ser mejor es una buena creencia central, pero intermedia porque te ayuda a que te puedas desarrollar correctamente, güey. Cierto, sí, voy entendiendo. Entonces, alguna vez mencionaste, digo, ya que lo estás hablando, que llegará esa clase de cuestiones de arreglarlo, como dices, no, el psicoanálisis se va a la raíz del problema, pero también eso puede ser riesgoso, ¿no? Es muy complicado, es justamente una de las múltiples críticas que tiene el psicoanálisis. El psicoanálisis se va a la raíz del problema, güey, y esto provoca dos cosas. Una es que a lo mejor no se arregle nada, güey, porque es muy complicado. O lo otro es que dura en años en terapia, güey, pero así de que 20 años. Sí, güey, es como este Woody Allen, güey. Woody Allen duró, ¿qué? Como 50 años en terapia. ¿Es en serio? En psicoanálisis, es una cosa así, sí, güey. No, no tienen la menor idea, güey. Y eso es una crítica muy cabrona, güey, porque la neta, sí, como profesional de la salud, sí es como, pues, güey, o sea, tampoco tengas a tus pacientes ahí contigo amarrados porque tampoco es algo ético, güey. Pues no, yo creo que ya después de un tiempo se vuelve nomás un... De hecho, se vuelve patológico, güey. Se vuelve una relación patológica entre... Pues es que imagínate ver, güey, a tu terapeuta durante 30, 40 años, güey. ¿Cuánto es lo que deberías de verlo? Pues sí, hay estudios al respecto. Supuestamente, lo ideal, güey, es que no pase más de 2, 3 años, güey. No, entonces nos vamos a la chingada. Sí, sí, o sea... 47 años extra de terapia, no mames, es una locura. Si hay pacientes, güey, esto sí es real, hay pacientes que necesitan terapia toda su vida, ¿eh? Eso sí es real, güey, o sea, todos los enfoques te van a decir que eso es cierto, güey. Hay pacientes que sí, hay pacientes que no. Pero son casos más específicos. Sí, son casos más complicados. Son casos donde no se puede solamente una terapia rápida, sino que se tiene que profundizar ahora sí en algo bastante duro para poder trabajar, güey, porque es que hay personas que tienen la capacidad de desarrollar las herramientas que necesitan para solucionar las cosas al día a día. Y hay personas que a lo mejor dicen, ching, güey, es que la neta no sé qué hacer ahorita, deja, güey, el psicólogo, aprendo, y ya cuando vuelva a pasar esa situación, ya voy a estar preparado. Exactamente, güey. Y hay personas que no, güey, que pueden pasar toda su vida en terapia y no solucionan lo que está pasando, güey. Y basado en la perspectiva de la película intensamente, ¿verdad? ¿Qué pasaría? O sea, ¿dónde caería una persona cuyas emociones la dominan? Sí, es una persona patológica. De hecho, justamente lo que, no voy a adelantar, pero en la 2 lo manejan mucho eso, güey. Ah, ¿en serio? Sí, lo manejan más. Aquí, es que una persona que te domina, perdón, que domina, las emociones la dominan es una persona que es infantil, güey. Es una persona que no ha madurado. ¿Sabes? Hablando de una perspectiva ya de adulto, güey. De niño es normal porque un niño es pura emoción, güey. O sea, un niño no razonaliza. ¿Incluso en la adolescencia dirías que puede llegar a esto? Sí, claro, en la adolescencia sigue siendo pura emoción, güey. De hecho, el problema de la adolescencia es que en la niñez al ser pura emoción mínimo estás siendo contenido por tus padres y por un medio sano. La adolescencia ya estás en un medio que es muy fácil que se convierta en insano. Entonces, si eres una persona que no tiene buena gestión emocional, que también se le llama inteligencia emocional, puede cometer decisiones muy pendejas. De hecho, por mucho tiempo el ser humano se conceptualizó como un ser racional. Pero eso es una falacia, güey. El ser humano es un ser emocional. No puramente emocional, pero si las emociones juegan un papel súper importante en eso, súper importante. Como te decía al inicio, no es como que las emociones te hagan decir ah, claro, güey, estoy feliz, déjame río y con todo chido, sino que dependiendo de las circunstancias sociales en las que te encuentras es como vas a reaccionar. De hecho, también en la película te lo muestran. O sea, Riley, este momento cuando está con su mamá viendo comer pizza y que después ve la resbaladilla y bueno, el barandal que lo va a hacer y dice no, pues no. No, bueno, sí. Sí lo hace. ¿Sabes? O sea, eso es algo racional, güey, no tanto emocional como te lo ponían en la película. Para mí ese es el problema de la película, que las emociones parecen que tienen razón, pero no. O sea, la razón y las emociones, lo emocional, son dos cosas distintas y chocan, güey. De hecho, eso está muy chido, güey, que, o sea, siento que la, siento que la película sí te muestra mucho este punto de acciones de las que te privas, ¿sabes? O sea, como comportamientos, eso me gustó, como comportamientos que antes tenías y ya no. O chinga su madre, igual, o lo voy a volver a hacer. ¿Sabes? Como una, digo, es una forma que seguro es muy simple de verlo y además debe ser de que hay muchos, este, mucha explicación detrás, pero lo de las islas se me hizo muy perro, güey. Eso me gustó mucho, como mira güey, la isla de tal cosa, la isla de tal cosa que te hace hacer tal cosa, ¿no? O sea, sí me, o sea, como que vi dentro de mi cabeza y fue de, ah, mira güey, pues yo tendría activas esta, 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 que me hacen hacer ciertas cosas que me detienen a hacer otras cosas, güey. Sí, esas son prácticamente las creencias intermedias, güey. Ok. No te lo plantan tan bien en la película porque la creencia intermedia, te repito, tiene que ver con reglas y las expectativas de los demás. Si te das cuenta, es algo muy marcado la personalidad de Riley, que el mundo de Riley, pues se basaba en esas cuatro islas, güey, en amistad, bobadas, como dicen, este, la, este, ¿cómo se dice? La familia y ¿cuál era otra? Los deportes, me parece. Sí, el de hockey, el de la amistad y no me acuerdo, tenía varias. eran cuatro, eran familia, bobadas, este, amistad y hockey, esas eran las cuatro. Ok. Que ya al final salieron un chingo más, ¿no? Sí. Que la isla de los novios coreanos, o no sé qué dijeron, que se me hizo muy cagado. Sí. Pero se me hace una forma como chida de interiorizarlo, al menos una forma en la que nunca me lo había preguntado, ¿sabes? Sí, sí. Nunca, más bien planteado, nunca me había planteado cómo es que puedes distribuir tu mente, ¿no? Sí. O sea, eso se me hace muy, muy perro, la neta. Creo que la visión de, ahora, yo siempre digo, ah, mira, güey, me gusta la visión de lo que es el futuro, de lo que es el, lo que hay después de la muerte, pero después de ver esta película, también ahora me voy a preguntar siempre la distribución de la mente, de cómo es que piensas. Eso se me hace muy perro, güey. Ese es un problema que se enfrenta mucho el cognitivismo, güey. Es que el, el punto más débil del cognitivo contextual y el cognitivo conductual, güey, esa es la parte cognitiva, es que son, son términos que no son tangibles, güey. Y cuando estás hablando de un enfoque tan, tan basado en evidencias, es como, güey, es que dónde está el pensamiento automático, dónde está la creencia intermedia, dónde está la creencia central. Esos son conceptos que no son tangibles y que no puedes demostrar, güey. Por lo tanto, no los puedes organizar. Son bastante complicados, o sea, la neta es, te digo, fue una manera muy chida de mostrarlo porque sí, es una manera muy creativa de mostrar cómo es la mente humana. De hecho, si te das cuenta, güey, cuando están buscando los recuerdos de larga memoria, a largo plazo mejor, cuando están viendo como desde arriba, las estructuras son así, son los surcos cerebrales. Sí. O sea, eso está muy chido, la neta, sí se nota que le echaron mucha cabeza, güey, para hacer esto. Y también hablar de esto de por qué desechamos memoria, güey, porque no funciona. No sirve, ¿no? No sirve, o sea, estás cuenta cuando están hablando de que no, esta madre, al chile hay que tirarla, güey, o sea, esto ya no sirve, que está chido el chiste de... De lo de la goma de mascar. Sí, güey. Puta, güey, tú eres, creo que tú y yo tendríamos varios de esos, güey, o sea, de nuestras pláticas cuando estamos aquí tendríamos varios de esos, güey. Sí, ¿sabes? O sea, sí se ve que se esforzaron mucho en tratar de explicar cómo funciona la mente humana de una manera muy creativa, güey, muy creativa. Sin embargo, el mayor punto que para mí esta película, digo, chet, güey, es lo más frágil que tiene, es la ocasión de las emociones, güey. Las emociones no son pura emoción, güey. O sea, lo que me refiero, alegría no es 100% alegría, güey. Miedo no es 100% miedo, ira no es 100% ira, ¿sabes? O sea, y así síguele, güey. Pero no sientes que sí lo mejoraron bueno, es que al final digo cuando alegría está triste, qué irónico, pues llora, güey, ¿no? ¿Eso está chido? Pues es que no tiene sentido, güey. Es que lo que estás diciendo es que cada alegría, cada emoción tiene emociones. Tiene emociones, güey. Y para que haya emociones tiene que haber razonamiento, güey. ¿Sabes? O sea, es un pedo que está ya muy pinche profundo, güey, pero pues es que ese yo creo que es un punto que la película sí le falló. El crear personal, personajes con tanta personalidad, güey. Pues es que creo que es el storytelling, ¿no? Es que creo que de otra manera, que no lo considero difícil, ¿eh? O sea, yo no, yo siento que pudieron, hubiera sido una película más rara, un tanto extraña, pero yo creo que sí hubieran podido apostar por, mira, güey, esta emoción solo es esto. Sí. Esta emoción no va a tener otra emoción. y en un momento de mucha tensión va a seguir siendo esa emoción. Se me hubiera hecho interesante porque pues sí, güey, es lo que es, ¿no? La alegría es alegría, la tristeza es tristeza. Pero pues dentro de eso creo que es el pensamiento que no puedes evitar tener, ¿no? Sí, pues más nada, es un guión, ¿no? Sí, ¿por qué tristeza se puso muy feliz cuando le dijeron que podía hacer las cosas bien? ¿Por qué miedo es valiente, güey, de sí, yo voy a cuidar aquí? O sea, ¿sabes? Pues sí, es que bueno, eso sí tiene sentido, güey, porque el miedo es huida o es pelea. Ah, cierto, lo mencionaste. Sí, ¿sabes? O bueno, con ira, ¿no? Bueno, es que sí, creo que todas tendrían como que su parte de... Sí, o sea... Como contraparte, dirías? Sí, pues es que no es contraparte, es que sí hablan del funcionamiento de las emociones. Por ejemplo, este... Pero es que, por ejemplo, asco, güey, ese momento, bueno, desagrado cuando ve lo de las modas y se pone feliz, es como, pues es que eso ya es alegría, o sea, no es parte del desagrado, es alegría. Sí, es raro, ¿no? O sea, te va a entender que las emociones tienen emociones, pero a su vez eso va a generar un pinche, ¿cómo se llama? Un fractal infinito en el que se van a meter a su cabeza y las emociones tienen emociones que a su vez tienen emociones que a su vez tienen... Bueno, ahí ya entras en un problema muy evidente de la película, pero pues, digo, lo paso, lo pasé por alto desde el minuto uno, desde el momento en el que alegría siente preocupación porque digo, pues güey, es que no lo hubieran podido hacer de otra manera. Sí, que digo, el día de hoy el estudio de las emociones creo que describe más de ciento y cacho emociones, güey. Ay, cabrón, ¿en serio? Sí, no, no mames, o sea, el día de hoy hay un chingo de estudios con respecto a las emociones. ¿Como emociones centrales o como subemociones? Como subemociones y emociones en general, güey, o sea, como conceptualización, general de emociones, por ejemplo, del asco se desprende disconformidad, decepción, abstinencia, molestia, repugnancia, ¿abstinencia? Sí, wow. Sí, sí, porque si te asco algo, güey, es como por ejemplo cuando comes muchas manzanas, ah, luego ya no quieres, ok, pero te siguen gustando las manzanas, eso es abstinencia, güey, tristeza, pues, culpabilidad, abandono, aburrimiento, ¿sabes? O sea, no, güey, es que neta se desprenden un chingo de emociones. Bueno, pero creo que ya meter eso en la película, bueno, es que la 2 no sé qué pedo, güey. La 2 está chida, güey, la neta, la 2 sí tiene un concepto ahí muy chido, que la neta, la razón por la cual estoy haciendo este análisis es para poder hablar de la 2, porque la 2 toca un tema que la neta se tiene que discutir, pero así, cabrón, intensamente. Intensamente. güey. También otro punto muy importante, güey, es cuando se está con los sueños. Ese es un término súper psicoanalítico, güey. O sea, el término de los sueños, digo, también tiene una función biológica que justamente te lo muestran en la película que ya te lo había dicho, güey, que el sueño es para mantenerte dormido y o para despertarte. Claro, sí. O sea, cuando tienes una pesadilla es para despertarte. ¿Por qué? Porque tiene una función biológica. Es decir, este momento en el que cuando quieren despertar a Riley, si te das cuenta, se van, ah, pues hay que ser una pesadilla, güey. Pero en el momento en el que se van al subconsciente, que está mal el término subconsciente, sería, mejor dicho, inconsciente, van por el payaso, güey, bueno, encuentran al payaso, ¿no? O sea, ese punto del payaso, si te das cuenta, ya rompe mucho el término pues tan científico que estaba llevando la película. ¿Por qué, güey? Porque es el inconsciente, güey. El inconsciente es cero científico. O sea, el inconsciente es un término cero pragmático, es un término metafísico. O sea, cuando hablas del inconsciente, es una topografía metafísica del cerebro, güey. Entonces, no puedes hablar del inconsciente cuando estás hablando de algo tan científico como es esta película. O sea, estamos diciendo, para ver si voy claro con esto, que el hecho de si el inconsciente y el payaso y las cosas que le dan miedo no es un lugar al que puedas ir dentro de alguna región de tu cerebro. No, no. Ok, comprendo. Y eso tira todo lo que vienen construyendo. Estamos en el cerebro y su puta madre. que es lo que te digo, güey, es que el problema y es un problema general de la psicología actualmente, güey, de separar lo metafísico con lo que no es metafísico. Eso es un argumento que la neta sí es una parte muy débil de la psicología todavía, güey. Ya. Justamente, otra vez, las creencias centrales, güey. ¿Dónde están las creencias centrales? O sea, no es de que te pueden extirpar una creencia central. No, pues no, güey. Ya. O sea, sí, todavía son términos que todavía están en discusión por el, ¿cómo se dice? El, la comunidad científica y tiene mucho sentido. Muchísimo. Comprendo, comprendo, sí. Pero, güey, al fin y al cabo creo que lo que trataron de lograr con esta película que es hacer una manera chistosa el concepto de cómo funciona la mente humana, lo lograron, güey. La neta, lo hicieron muy chido. A mi gusto, no tiene tan buenos chistes esta película, güey. No, yo creo que el único, el único chiste que sí me sacó una risa de verdad fue, yo creo que el del, el del brasileño, el del piloto brasileño. Eso sí se me hizo muy cagado, la neta. Se me hizo muy, muy gracioso el del piloto brasileño. Pero fuera de eso, es que tampoco la sentí como muy graciosa, güey. O sea, la siento más dramática. Sí. Siento que es una película atrevida, a pesar de que es súper colorida, güey. Eso me gustó mucho. Creo que visualmente es hermosa esta película, es bellísima. ¿No? Y poniendo otro ejemplo, Los Increíbles 2, ni siquiera la 1, güey. La 2 me parece una película súper plana de ver, planísima, aburrida de ver. Es raro, güey. Me gusta mucho, pero recuerdo haberla visto y de, ya, güey, ya duró mucho, ya me aburrió, ¿no? Esta película pasa el contrario. O sea, la historia, sí, la verdad, la historia de Riley es mala, güey. O sea, pasa porque tiene que pasar, porque si no, no hay película. La película, ajá. Pero, estás, o sea, yo sí me sentí como de, ah, no mames, qué perro, ah, mira, güey, ah, qué pedo, o sea, qué bonito mundo, qué forma tan increíble y visualmente impresionante de retratar esto. Necesito ver la 2, güey. La 2 está muy buena, güey. Necesito ver la 2. La trama de la 2 tampoco es como que sea increíble, güey, pero la neta, creo que sí arreglaron muchísimas cosas de la primera, pero muchísisísimas. Y luego, aparte, güey, la neta, alegría me caga, güey. ¿Por qué, güey? No mames, es un personaje que está pinche enfadoso, güey. Ya. ¿Sabes? O sea, sí, me enfada un chingo, güey. Pero por las, o sea, eso ya es más porque es de, güey, quién le dio, o sea, quién tuvo la idea de que la alegría es esto o si la alegría de verdad fuera una personita, ¿crees que sería así? No, no creo que la alegría sea así, güey. Ya. Es que lo que pasa es que, te digo, le dieron demasiada personalidad a sus personajes cuando son personajes tan abstractos, güey. O sea, si hubiera sido, hubieras considerado correcto que alegría fuera ese tipo de alegría solo si hubiera sido alegría, ¿o crees que hubiera sido como demasiado? Ay, québrón, no entendí, güey. Es que, güey, pues ni modo, es este tipo de pensamiento. ¿Considerarías correcto, güey, decir, este tipo de efusividad que tiene alegría, o sea, como esto que dices, ay, güey, es que qué castrosa, ¿no? ¿Lo hubieras visto mejor si alegría no se hubiera puesto triste ni preocupada ni otra cosa? Es que sí, lo que pasa es que la trama se centra muchísimo a que las emociones solucionen el problema. Ajá. A mí me hubiera gustado más, güey, que el concepto de las emociones fuesen una parte secundaria de la película en lugar de ser lo principal de la película. Ya. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera interesado más ver una trama donde desarrollaran más la problemática de Riley y en segundo plano las emociones actuando. Afrontándolo. Sí, sí, por supuesto. A raíz de lo que Riley tome las decisiones. O sea, por ejemplo, ese momento en el que le ponen el foco de la idea que se me hace muy chido el concepto de los focos. Sí, sí, sí. Simón, que se lo ponen y dice Ira, ya, lo aceptó. O sea, no sé, creo que quedó muy como, pues no es que lo hayas aceptado, es que tú lo pusiste. O sea, ¿sabes? Que por ejemplo, Ira, la neta, se me hace un personaje muy bien hecho, güey. Muy, muy chingón. Me atrevería a decir que es el que está mejor hecho, güey. Ya. Porque es donde que la funcionalidad de la Ira es luchar ante lo injusto y hacer un cambio, güey. O sea, si te das cuenta, quien lleva el objetivo del cambio es Ira. y también es para afrontar como lo que no puedes afrontar. O sea, es como darte el coraje de poder afrontar las cosas. Ok, lo entiendo, lo entiendo, sí. Me gustó mucho la persona, mejor dicho, el personaje de Ira, Además, yo también siento que es el que está como más centrado en su emoción. O sea, porque pues lo ves más iracundo, ¿no? Siendo que, por ejemplo, que a Desagrado la ves feliz en muchas partes y a Miedol también lo ves feliz en muchas partes y a Triste se la ves feliz en muchas partes. Siento que Ira fue el que se mantuvo más este... Sí. Pues fiel a lo que es la ira. Es que ni siquiera sé si iba a decir eso porque pues es la ira. ¿Cómo se va a mantener fiel a lo que es la ira? Pero pues ya por lo que hemos estado diciendo de que pues dentro de las emociones hay emociones, siento que él fue el más chido. Siento que sí fue el más chido. Y aparte también el concepto del color está muy bien hecho, güey. Esta película, neta, el color lo lleva, güey, a un nivel cabroncísimo. O sea, por ejemplo, Ira, pues rojo, pasión, ¿no? O sea, todo lo iracundo. Este, lo azul de tristeza es increíble, güey. Porque, bueno, lo azul sí se cree o se lleva hacia lo triste y además porque en inglés está esta frase de I'm so blue o blue moon o cosas así, ¿no? Que lo azul es como tristeza, güey. O sea, la neta, le dieron cabroncísimo. El amarillo sí es alegría, es por el sol, por el color de, ¿sabes? O sea, de... Pues sí, la alegría, el asco de... Pues en verde, pues sí, o sea, tú te comerías una comida verde, güey, a menos que no sea vegetales. No, no, está de la verga. Y justamente por eso también este juego con el brócoli por ser verde que le da asco a Riley. Sí, sí, sí. Está chido, güey. Es interesante, ¿no, güey? O sea, siento que es una... No sé si la más cuidada porque una cosa que sí no me gusta tanto de esta película es que es demasiado intermitente entre una cosa y la otra. Sí. Y me distrae. La verdad, me distrae un poco. No puedo como terminar de meterme en una cosa porque me la cambian y ya me ponen otra que sí entiendo que tiene que haber un contraste entre este mundo cerebral, onírico y la realidad que, pues, no es brillante todo el tiempo, que es medio gris, que la calle está pintada, o sea, pintada, está iluminada de una forma realista, vaya, pero sí te saca un poco de pedo. O sea, sí me hubiera gustado como, bueno, termina esta situación aquí y luego cambian o muéstrenme más la situación de la vida de Riley y luego complementan con esta porque a veces es como si estuvieran peleándose una con la otra. Sí. Como de, no, ahora la realidad, no, ahora el mundo de las emociones, no, ahora la realidad, no, ahora el cerebro de Riley y eso confunde un poco, güey. Como que el equilibrio no está bien hecho. No está bien hecho el equilibrio. Es justamente lo que te decía, güey, me hubiera gustado más que esta película se centrara en una trama interesante en la vida de Riley a una trama interesante entre las emociones. Sí, sí, sí. Porque ahí es donde para mí choca como el, pues es que lo que estoy viendo no está coherente con lo que está viviendo Riley. No lo siento, yo tampoco. ¿Qué digo? O sea, sí toma puntos ya de psicología clínica muy interesantes, güey. Es como, por ejemplo, ¿por qué las islas se rompieron, güey? Pues yo imagino que es porque se pierde esa parte de ella, pero luego regresan. Se deconstruyó. Ah, ok. Es lo que pasa. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de crisis, güey. Existen diferentes tipos de crisis, güey. Existe la, ahorita te las digo, no las tengo aquí como en la punta de la lengua, A ver, dale. Vale la pena, vale la pena. Lo que quería decir con eso, que no lo terminé de decir, por cierto, es que la película es muy bella visualmente y perdonas esas cosas como de, bueno, ahora me traen acá, ahora me traen acá, ahora me traen acá, pero es muy atractiva visualmente y no le quitas los ojos de la pantalla. Simón. Existen diferentes tipos de crisis, güey, o sea, y aquí te muestran pues las tres, sí te muestran las tres. Está la crisis del desarrollo, la crisis existencial y la crisis situacional. A ver, ¿en dónde las ves? Pues, por ejemplo, en la crisis del desarrollo es el momento en que Riley ya no es la misma niña que era cuando vivía en Minnesota. ¿Por qué? Porque ya está creciendo, güey. O sea, justamente por eso al final te muestran como, eh, ya se viene la adolescencia. La crisis situacional es lo que está viviendo con su familia, güey. O sea, su familia está en crisis porque se estabilizó el status quo que estaban llevando. O sea, ya no es la misma familia cuando estaban en Minnesota a cuando estaban, a cuando llegan a San Francisco. Ya no tienen las mismas amistades. Ya no tienen el mismo ritmo de vida de antes. De hecho, justamente te lo muestran así de una manera muy sutil, güey, que es cuando están en, eh, llegando a San Francisco y hay un chingo de tráfico. Claro. O sea, ya ese cambio, ya, que dicen, en Minnesota no había este tráfico. Eso es una crisis situacional. O sea, se tiene que adaptar para poder solucionar ya los problemas que vienen a partir de esa situación. Ok. Es decir, que las crisis tienen un punto súper importante en la vida, güey. De hecho, no sé si sabías, güey, pero básicamente entras en crisis todos los días. No sé, que era tan frecuente. Todos los días entras en crisis, güey. La madre. Cuando hablamos de crisis es cuando hay un, un estado de pasividad y hay un cambio. Ok. Entonces, por ejemplo, güey, ahorita estamos grabando, terminamos de grabar, hay una crisis. ¿Por qué? Porque esa, esa, esa planitud, plenitud que estábamos llevando durante una hora y cacho se tiene que interrumpir porque tenemos que dejar de grabar. Ok, comprendo. Estás dormido, te despiertas. Es una crisis. ¿Sabes? Todo lo que sea un cambio en el proceso es crisis. Es crisis. Ajá, exactamente. Y también se lo llevas a crisis histórica o crisis, pues sí, crisis histórica. Sí, sí, tiene sentido. Tiene sentido. cada vez que hay un cambio de presidente es una crisis. ¿Sabes? Sí, tienes toda la razón. Guau, mira, aprendí algo nuevo. Y por último está la crisis extensial, güey. Ok. Aquí se ve súper obvio en la película. es el momento en el que Riley deja de ser como ella es, güey. Sí, sí, eso sí se nota muy claro. ¿Sabes? O sea, por eso se construyen sus islas porque van a surgir nuevas islas. Por eso ya no tienen los mismos pensamientos centrales porque van a crearse nuevos pensamientos centrales. Ajá. Ok, ok, voy entendiendo, voy entendiendo. Es lo que te decía, que no tiene sentido con el concepto de cognitivo conductual de la creencia central, güey, porque no hay creencias centrales. Hay una creencia central. Y eso es lo que te define. Puede ser que crees otras, o sea, que con el tiempo se vaya haciendo diferente esa creencia central, pero al fin y al cabo es una creencia central. Ajá. Hay creencias intermedias y pensamientos automáticos. Eso sí hay un chingo, güey, pero hay una creencia central. Por eso no puede haber varios pensamientos centrales. Comprendo. ¿Y eso mejora en la dos? Bien, cabrón, Bien, cabrón, güey. Y sí, o sea, te digo, la neta, se ve que sí agarraron bien chido los conceptos de psicología clínica para desarrollar esa parte, güey. Y en esta primera, a comparación de la dos, para no entrar mucho en detalle, ¿consideras que el cambio fue abismal? Sí. ¿O dirías, bueno, güey, pues sí hay cosas chidas, pero, o sea, sí le hicieron su tarea, o de no mames, güey, esta película es día y noche? Yo lo veo como, por ejemplo, cuando tienes un prototipo y que lo sacas al mercado y la gente dice, güey, al chile... Le falta, le falta, o sea, no está chido. Y ya que sacan la versión mejorada, es como, ahora sí ya tiene todo lo que necesitábamos, güey. Para mí son estas dos películas, o sea, la primera es como de, ay, güey, es que el chile, está interesante el concepto, pero creo que no diste el punto que querías llegar y no está tan cabrón. De hecho, tardaron un chingo en sacar casi 10 años, güey. 10 años casi. Casi 10 años. ¿Será porque es un, precisamente, conceptos muy complicados? Yo creo que sí, güey, yo creo que sí. O no sé si fue porque a lo mejor lo desecharon por un tiempo, que lo dudo, porque se ve que desde el inicio ya tenían planeado hacer más de la vida de Riley, pero sí, güey, 10 años es un chingo, o sea, casi 10 años para hacer una secuela. Pues estamos hablando, se me hace un tiempo correcto, güey, porque digo, buscando a Dory, salió en el dos mil... ¿Cuatro? Ah, no, ya. ¿Dos mil dieciséis? Sí, más o menos, Sí, ¿no? Y buscando a Nemo salió en el dos mil... Dos. Dos, me parece. ¿Dos mil dos mil cuatro? O dos mil, sí, entre el dos mil dos y el dos mil cuatro. Me parece un tiempo correcto, teniendo en cuenta también que Los Increíbles 2 salió también mucho tiempo después, pero aquí sí me orientaría a creer eso, güey, a que probablemente estaban mejorando la teoría detrás de intensamente, porque no es la primera persona a la que le escucho decir eso, de güey, la neta, la uno está meh y la dos es increíble. Sí, está muy buena. En serio, no desde la perspectiva de un psicólogo, sino desde la perspectiva del público en general, de ah, esa película, por algún motivo, es mejor que la anterior. Yo me imagino que sí le echaron muchas más ganas, güey. Sí. No creería que solo es, ah, mira, güey, tiene más colores bonitos, ¿no? No, no. Sí, sí le echaron más fundamento científico. Ya, ya entiendo. Y ojo, y no es porque tiene que ser científico, sino que mejor dicho, se focalizaron. Eso es el punto. O sea, se focalizaron a que la película tenga una misma línea y no agarrar conceptos así de, ay, güey, métele esto, métele aquello, sino que sí se centraron bien cabrón en cognitivo conductual y neuropsicología, güey. Ok. Y dejando eso de lado, la dos, porque eso va a venir para la dos, ¿consideras que intensamente uno? ¿Es una película mala? Sí, güey. ¿De verdad, güey? Como trama es muy mala, güey. Ah, no creí que ibas a decir eso, güey. A mí personalmente no me gusta, güey. Ya. O sea, la neta, la primera vez que la vi se me hizo aburridísima, güey. Y dije, bueno, a lo mejor porque la vi con otros ojos, ¿no? O sea, hace casi 10 años. Y luego la viste cuando saliste de la carrera y fue de no mames, la vi ayer, güey. Ah, y a ver, ¿y cuál fue tu descubrimiento? ¿Ese precisamente? Sí. ¿Es una película de mierda? Sí, sí. Es que, como te digo, la primera vez que la vi, güey, fue en la carrera a principios, primer semestre, güey. Pues obviamente no se vea nada, güey, nada de psicología. Entonces, la vi y dije, güey. Ya ahí te había medio, eh. Sí, se me hizo una película más de Pixar, Disney, güey. O sea, nada interesante, güey. Y la, ayer que la vi, güey, ya como psicólogo, capté muchísimo más conceptos de psicología, pues como hemos hablado durante este análisis, güey. Pero como trama se me hizo, neta, no mames, güey. Aburridísísima, güey. Ya. Sí, es que se me hace una trama muy sosa, güey. O sea, el final es un Deus Ex Machina, güey. Sí, básicamente. O sea, es simplemente Riley, ah, no mames, y la cagué, güey. O sea, simplemente llega esta tristeza, mueve el foco y ya, güey. O sea, dices, no, me da la jerga, güey. O sea, eso no, eso no tiene una explicación enorme, escondida de, no, güey, es que de verdad la tristeza es lo que a veces te saca adelante. Digo, sí, sí tiene que ver con el descubrimiento de para qué funciona la tristeza, porque justamente por eso cuando Alegría está diciendo de, no, es que esto es enojo, esto es asco, el miedo ha protegido Riley de tal manera, ¿no? Y cosas así, o sea, y dice, y ella es tristeza y no sé para qué es tristeza, ¿no? Y al final, cuando está viendo el recuerdo de Riley y que se pone triste, y dice, ah, no mames, ya entendí para qué sirve tristeza. Y por eso le dice, tú tienes que sacar a Riley de esta situación. Por eso me hace chido, güey. Sí, sí está chido en ese concepto, pero la manera en que lo hacen de, ah, claro, güey, es que Riley ya racionalizó las cosas en un segundo, dices, no, güey, o sea, el chile, o sea. Bueno, güey, en la vida real te tienes que dar unos buenos putazos antes de caer a cuenta de esas cosas, ¿no? Por eso te digo, güey, que para mí el problema es que el equilibrio del peso de la trama de Riley con la trama de sus emociones está desmedida, güey. O sea, neta, la trama de las emociones tiene muchísimo más jugo, güey, porque tiene mejor desarrollo narrativo y tiene muchísimas mejores figuras retóricas, güey, que el desarrollo de Riley, güey. Simplemente Riley es Riley, ya, o sea, no tiene nada interesante, güey, nada, nada, o sea, no sé, a mí personalmente no se me hizo chido, o sea, luego, por ejemplo, también algo que para mí es un problema de sintaxis en la película muy cabrón, güey, es cuando las emociones están diciendo es que Riley, es que Riley, pero cuando se refieren a los papás de Riley, mamá y papá. Ok. Eso es un problema de sintaxis muy cabrón, güey. ¿Por qué? Porque te están diciendo que las emociones son Riley, pero a la vez no son Riley. O sea, ¿cómo dirías porque Riley no se sabe el nombre de sus papás? No, 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 no por eso, sino porque las emociones se conceptualizan a ellos mismos como emociones ajenas a Riley, porque es que tenemos que cuidar a Riley. Ah, entiendo, entiendo. Y cuando hablan de la vida de Riley, cuando son papá y mamá, es, es que papá, esta mamá, esta papá, o sea, entonces, si son Riley o no son Riley. Como de, ah, mira, papá, mi papá, ¿sabes? Ok, ok, entiendo, entiendo. Pero no es nuestra vida con Riley o nuestra vida, hay que protegernos a nosotros porque somos Riley, sino que Riley es un agente externo y a nosotros, pero a la vez no, güey, porque sí conceptualizan la vida de Riley como su vida. No, no lo había cachado, o sea, lo, lo pasé por alto porque me pareció como simplemente una forma de referirse a, pero ahora que lo mencionas sí hay muchas partes donde no tiene mucha coherencia a eso, ¿no, güey? Sí, porque, por ejemplo, es como, ah, es que Riley fue a la escuela en el sueño y no traía pantalones, o sea, ¿por qué Riley? ¿Por qué están diciendo eso de Riley? Pero en otras cosas de la vida de Riley sí hablan como si fuesen propios. Es lo que te digo que tiene un problema de sintaxis, cabrón, o sea, debieron haber dejado de que las emociones son ajenas a Riley y entonces es, ah, es que los papás de Riley, ah, ya se enojaron los papás de Riley, no, es que ya se enojó mamá, ¿sabes? Hay una gran diferencia, güey. Ya entiendo, ya entiendo. No lo había, no le presté atención a eso, güey, pero ahorita que le estás mencionando, sí hay dos, tres veces que pasa, incluso en la cabeza de los demás, no solo en la de Riley, que sí es de, ah, bueno, pero ¿por qué te refieres así, ¿no? Entonces no eres parte de, o sí eres parte de, sí, sí de eso. Eso podría, si lo llevamos a como a una novela literaria, podría decir que es como cuando estás leyendo que Juan descubrió que su padre le mentió toda la vida. Juan corre a abrazarlo, ¿sabes? O sea, cambiaste el tiempo en el que, en el que está narrada la obra, güey. Ok, entiendo. De pasado a presente, ¿sabes? Sí, comprendo, comprendo. Entonces, eso yo lo conceptualizo, sí, creo que deberían haber sido más lineales en ese concepto o ser más cuidadosos con eso, güey. Es un detalle finito, ¿eh? Sí, es un detalle finito. Es un detalle finito. Pero igual, mira, esa no lo sentí tanto que contribuyera como a eso mismo. Ahorita que ya me estás diciendo todo esto, como que, bueno, güey, entiendo que si, si tu historia va a estar construida por pedacera, sea lo que sea, no va a estar sólida. Va a ser un Frankenstein raro, un monstruo del doctor Frankenstein raro de pedacera, de conceptos aislados, ¿no? Pero antes de que me dijeras todo esto, para mí sí fue como de, ah, pues es una película un tanto rara. O sea, hay algo como que no me termina de convencer, como que no la logro. Pues es que esa sería la palabra, güey, no es sólida. No la sentí tan sólida. Para nada, güey. Tiene puntos buenos, sí, creo que ya los mencionamos y tiene puntos malos, creo que ya los mencionamos, pero así para una persona de a pie que no alcanza a ver todas esas cosas, igual se siente como una película rara, güey. Sí, se siente muy rara, güey. Se siente rara, sí. Se siente muy rara. Justamente, para mí es lo mismo, para mí cuando yo era estudiante de primer semestre, güey, se me hizo una película muy rara, güey. O sea, la neta, nunca me he terminado de encantar, güey. Y ahorita que la vuelvo a ver, pues me pasa lo mismo, güey. Y ya le puedo poner como el punto de por qué la siento rara, güey. Y también creo que el problema está, güey, es que neta agarraron un concepto bien complicado, güey. También eso. Para hacerlo tan entretenido, ¿sabes? También eso. Sí, es algo muy complicado, porque hay muchas películas que agarran conceptos de psicología o de neuropsicología, etcétera. Por ejemplo, la de este... Películas como animadas. No, no, películas en general. La de Jim Carrey con esta Kate Winslet. Este, la de Una Mente Sin Recuerdos. ¿Cómo se llama? Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. Exactamente. Esa película está cargadísima, güey, pero cargadísima de psicología y de neuropsicología, güey. Pero lo que pasa es que agarraron los conceptos y lo trataron de hacer con base solamente a una cosa, güey. No como meterle un chingo de cosas a la vez. A ver, quiero ver cuánto dura intensamente uno. Porque recuerdo que no es tan larga. ¿Qué te digo? Una hora treinta y cinco. No, güey, es que creo que está muy cabrón meter algo tan difícil en tan poco tiempo, güey. Sí, creo que es donde les juega en contra. Porque es tan complejo este tema, güey, como para hacerle una hora treinta y cinco y aparte infantil, está bien complicado, güey. Diría, bueno, güey, métanle una hora más. Una hora más o media hora más de desarrollo. Hubiera subido unos puntitos. Güey, es que neta, para mí la historia de Riley si hubiera tenido mejor desarrollo, para mí estaría pero buenísimo. Pues es que nada más, bueno, es eso, güey. O sea, sí me salta. Como de, bueno, a Riley nadie le hizo nada, güey. Se entiende que lo que quieren demostrar, yo me imagino, es cómo el entorno puede moldearte a ti y a lo que estás sintiendo, ¿no? Pero a la vez se me hace medio inverosímil, güey, porque tenía el apoyo de todo el mundo. Sí. No es como que, o sea, lo peor que le pasó fue que su amiga le dijo, ay, luego vino otra niña que también jugó muy bien. Pero eso no se me hace como el motivo ya para tener ese break mental tan cabrón que tú. Es como de, no mames, es como si tú, imagínate esta platica, güey. No, Bernie, fíjate que le trae un podcast bien vergas. Ah, sí, pues vete a verte otro podcast, pinche pendejo, y cierras todo, güey, borras todo a la verga. Güey, así de, güey, estás bien, cabrón, necesitas ayuda, güey. Es que creo que ese es el punto, güey. Toda la trama pasa en cuestión de días. Sí. O sea, si fuese un desarrollo de que Riley empieza de poquito en poquito y ya lleva meses, güey, y así, es que Riley entra en depresión en tres días, güey. ¿Sabes? Y es como, pues no, o sea, de hecho, hablando de eso justamente del color, güey, si te das cuenta, cuando Riley ya está en depresión, utiliza todo gris, güey. ¿Sabes? O sea, un detalle muy bonito, porque, pues, como la ausencia de emociones. De hecho, te lo ponen como en retrospectiva cuando entran al basurero mental, que las emociones, que los recuerdos están haciendo grises. Sí. Como que Riley estaba perdiendo su esencia. O sea, ¿sabes? Sí, sí tienes, o sea, tiene un concepto muy chido, güey, pero es que en tres días, digo, es una niña también, güey, pero no sé. Y te lo digo por experiencia, güey, yo en, más chico que ella, güey, a mis nueve años yo entré en una situación de crisis, pero fuerte, güey, estaba desarrollando ansiedad y depresión, güey. Hace un momento que fue un periodo en el que me cambié de primaria, justamente tal como lo estaba viviendo Riley, güey. Yo estaba en una primaria donde todo el mundo conocía a mi mamá, todo el mundo conocía, me conocía, y la madre, güey, me voy al fray, güey, donde en el fray nadie me ubicaba, güey. De cero, todo. Ajá, exactamente, ¿sabes? Y aparte, porque fue muy chocante con mi vida, porque en la primaria en la que estaba, por la circunstancia familiar que vivía en ese momento, no estaba chido que yo estuviera en esa primaria, güey. En esa primaria estaba mi primo, güey, ¿sabes? Compartíamos salón. Había muchas cosas. Había muchas cosas que no eran sanas, güey, la neta, no eran sanas. Entonces, y yo al momento de cambiarme de primaria, entro en este choque de, madres, güey, pues, ¿quién soy? ¿Sabes? O sea, la neta, eso que estaba viviendo Riley, yo sí lo viví, güey. O sea, te puedo decir por primera mano de que sí vivía algo muy parecido. Me sentí así, güey, como que todo se me estaba derrumbando. La neta, todo, güey. Pero no fue en tres días, güey. O sea, fue... No, güey, estamos hablando del cambio de una primaria, pues, es de un ciclo escolar a otro, güey. ¿Son meses? Sí, duré así, ponle como un mes y medio, dos meses, güey, que es bastantito, güey. o sea, es un tiempo considerable. Mira, cabrón, mínimo que lo hubieran puesto seis meses después. Ya, cabrón, eso hubiera sido de, ah, mira, güey, o mira, que el papá ni lo hubiera volteado a ver de, sí, ahorita no puedo, hija, ah, mira, güey, ya entiendo. O que, por ejemplo, en ese momento en que Riley empieza a llorar, güey, que escena después, ves como se burlan de ella así de, no, pinche pendeja, pero nunca pasa, güey. No, sí, al contrario, güey, los de la escuela de, ay, Dios mío, vamos a consolarla porque somos, somos niños muy solidarios aquí en, en Idaho, en San Francisco, güey, aquí en Vancouver, Canadá, no más nada que ver. Somos niños muy solidarios y aquí nadie se burla de nadie, cabrón, somos bien amigos. Y Riley, no, y Riley, no mames, es que la puta madre. Y la maestra así, oye, ¿qué tienes, mi amor? ¿Estás bien? Sí, no, pues no mames, güey, o sea, ni en el mundo al revés, güey, ni en el mundo al revés. Eso sí es una cosa que notas luego, luego. que tiene esta falla. Y te saca, y te saca muy cabrón del pedo de la película. La neta, te saca muchísimo del pedo de la película. Pero, digo, lo vuelve gracioso, güey. Sí. Siento que lo vuelve gracioso. lo has hecho. O sea, no, no, no es como de, qué pendejada Pixar, en eso te gastas el dinero, sino de, para mí poquito sí es, güey. Pues es que, es que tiene otras cosas muy buenas, güey. Es que es lo que te digo, no es un buen guión, güey. O sea, se ve que tienen un concepto bien perro, pero el guión está mal, está hueco, güey. El guión se siente como que le falta eso, para que sea un gran guión, y es justamente la parte de la vida de Riley, güey. Sí está muy chido que hayan desarrollado las emociones, y que te hayan dejado pensar de, güey, qué chido, tú vive tus emociones. O sea, justamente esta escena donde está con, con el amigo imaginario, Bing Bong, Bing Bong, Bing Bong, tristeza que se acerca de, ¿qué pasa? Platíqueme qué pasa, ¿no? O sea, Bing Bong tenía que vivirla su tristeza. Por eso, Bing Bong puede al final decir, sí, güey, la neta yo me sacrifico, para que pueda Riley ser otra vez feliz, ¿no? O sea, porque tiene que vivir la tristeza. Si no vives la tristeza, pues no vas a vivir nunca una alegría, güey. Claro. Es una alegría falsa, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, esos momentos de drama, a mí se me hacen muy chidos, güey. O sea, creo que el drama está bien logrado. Irónicamente, el drama de las emociones está bien logrado. Porque ni siquiera el drama familiar, güey. O sea, el drama familiar se resuelve así. Sí. O sea, no es como que, no hay drama familiar, güey. es de, güey, Riley está triste, no mames, todos abrácenla, cabrón, todos apóyenla. Riley está feliz, no mames, todos estén con ella. No hay drama familiar, güey. Más bien, el drama de las emociones, que sí, güey, precisamente ese momento en el que Bing Bong llora y cuando empieza a llorar los dulces, que le dice, incluso le dice una cosa que me, que se me hace muy perra, güey. La abraza, llora y luego la suelta y le dice, ay, gracias, ya me siento más feliz. Eso es de, ah, mira, güey, eso es muy inteligente. Eso es un, sí, es un chiste inteligente. Es un diálogo, exactamente, es un diálogo muy inteligente y luego viene todo esto y es de, bueno, no mames, güey, o sea, mejor déjenme a las emociones y esta subtrama, nomás póngala poquito, güey. Ahí es donde está el gran problema. Sí, yo, por ejemplo, para mí esta escena que me caga, güey, cuando tristeza, bueno, se me hace muy cagado tristeza volando con su nube llorando. Sí, se me hace muy chistosa la escena, güey, pero güey, o sea, eso de que Alegría agarra una pirámide de de novios de Riley y que cae justamente, ¿sabes? Es como, no, güey, o sea, el chile eso lo pudo haber hecho desde el inicio, güey. Pues sí, ¿sabes? Sí, de hecho, lo pudo haber hecho desde el inicio. Ajá, o sea, sí, o sea, no, güey, sinceramente, es como, nah, está medio pejón, güey. Ok, sí, es como ese meme del Señor de los Anillos que le dice, que llega Gandalf con Bilbo y le dice, ¿quieres vivir una aventura? No. Y le dice, no, ahí son los créditos, güey, ¿no? O sea, sí, sí, tienes razón, ahí hay un huecote, pero, cabronsísimo, güey. Pero cuidado, pónganle letrero porque si te caes, te mueres, cabrón. Sí, sí, y te digo, para mí es un gran problema porque si te enfrentan toda la película de, güey, es que cómo vamos a llegar, no, es que está imposible llegar, güey. Es como, ah, ya sé por acá y no, güey, a huevo tiene que pasar algo malo, ¿no? O sea, es como por ejemplo, pues Riley se quedó dormida, de hecho, hasta misma alegría te lo dice al inicio, güey, me gusta cuando está dormida porque eso quiere decir que todo está bien con Riley. Entonces ese momento en el que ellos van ya en camino, güey, con el tren y que se queda dormida Riley que alegría y dice, no, eso es malo, güey. A ver, o sea. Ah, sí, también eso, güey. No me queda claro por qué chingados fue de, ah, llegamos al tren, vamos en el tren, llegamos al lugar de los sueños, ah, es nuestro descanso. No, no puedo esperar tanto tiempo. ¿Por qué, güey? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo? ¿No? O sea, o qué te va a pasar a ti o eso no lo explicaron, güey. Solamente es, quiero hacer ya todo en chinga, no mames, ya ahorita, pero eso no es un problema como, güey, necesito que Riley se despierte. Pues espérate unas horas o el tiempo que para ti como emoción pase. Eso tampoco tiene sentido. Y más que nada, porque al inicio te había dicho alegría de que, ah, es que está chido que Riley se duerma porque quiere decir que todo está bien con ella, güey. Sí, sería como de, ah, bueno, estoy tranquilo precisamente, bueno, tranquila en ese caso porque es alegría. Estoy tranquila porque no está pasando nada, llegaré más tarde. Sí. ¿No? Y así no tendría que matar a este pobre cabrón, Rosita, ¿no? Sí, güey. Es lo que siento que la trama tiene, digo, todas las tramas tienen momentos donde complican la trama a propósito, güey, porque si no, no habría historia, no habría una película entretenida, pero siento que el problema que tiene intensamente es que se sienten muy forzados cada vez que pasa un desastre, güey, en la película. Sí, o sea, demasiado, güey. Muchísimo. Y creo que para mí eso no está chido, güey. Creo yo que, bueno, es que todo es guión, güey. Lamentablemente el guión, si hay mal guión, no hay mala película. Sí. Por todo lo malo que, digo, por todo lo demás bueno que tú quieras, que es lo que yo intento hacer, güey, como ver lo chido de la película. Hay hueco tras hueco tras hueco tras hueco tras hueco tras hueco y eso es lo que hace que, o sea, ya que lo estás llevando a las palabras y entiendes qué pedo, pues ya entiendes por qué no está tan chida, ¿verdad? Pero pues, digo, güey, no, o sea, cuando la ves así de una no te das cuenta, pero mira, sí, güey, está llena de hueco la pinche trama. mucho, mucho. Muy mal guión, güey, cosa no rarísima, porque, digo, hay películas de Pixar que no tienen tan buenos guiones, güey, como lo es Toy Story 4, Toy Story 4 a mí se hace una película malísima, malisisisísima que no más. Es de la 3, güey. Pues la 3 sí me, bueno, es que no lo, no lo, ah, bueno, sí, ya lo hablamos, güey. Sí, ya lo hablamos. A mí me gustó, güey, a mí me gustó. O sea, hablando de una película de la que sé que tiene esos problemas que yo puedo decir, mira, estos problemas los tiene así y te los puede enumerar Toy Story 4, contraparte a películas como Monsters University, que a mí Monsters University se me hace de las películas más sólidas que tiene Pixar. Sí, está muchísimo. A mí me gusta muchísimo esa película. Esta, ay, está difícil salvarla, güey. Sí. La 1 intensamente está difícil salvarla por eso mismo, la neta, es complicado. Sí. pero aún así no la repruebo, güey, yo la neta no la repruebo, porque como experiencia Disney siento que cumple lo que es. Sí. No me, no llegó un punto en el que yo dijera, ya no la quiero ver, ya me harté. Sí, man. No me pasó particularmente. Sí, bueno. Pero pues bueno, yo creo que vamos a ir terminando el análisis. ¿Cuántos? Yo le, ¿cuántos? brócolis le das. ¿Te gusta el brócoli? Sí, a mí sí. Yo me trago todo, güey. Es más fácil decir que no me gusta. Sí. Yo creo que le doy, yo creo que le doy siete viajes en carrito volador. Ah, sí, güey. Siete viajes en carrito volador que terminan con la muerte de un ser. De un ser. De un ser onírico. Sí, güey. Siete. 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 ¿Tú? Sí, también un siete, güey. No es reprobable. Sí, o sea, es entretenida en sentido de que sí te da, sí te cumple, como dices, güey. De que, ah, pues bueno, mínimo veo una película entretenida, pero tampoco es una película que te hace cambiar la vida, ¿sabes? No. Entonces. Si se lo pones a tus sobrinos, les va a gustar un chingo. Les va a gustar muchísimo, porque, repito, es una película visualmente preciosa. Sí. Debe ser de lo más bonito que tiene Pixar para ver. Sí, que también, algo que sí se me hace muy reprobable, güey, es, que creo que, bueno, me voy a esperar a la dos, güey, a la dos, para poder decir esto, porque se contrasta mucho con la dos. Así que, bueno, pues yo también le doy siete, yo le doy siete recuerdos, este, de la infancia bonitos de Riley. Ok. Siete pensamientos centrales, que no deberían de ser recuerdos centrales. Siete. Siete pendejadas de esas. Sí, que hay un putado. Piencias. Siete, güey. Siete. Siete, Quedan siete. A ver qué pasa con la dos, güey. A ver qué pasa con la dos. Sí. Será mejor, será peor. Descúbralo la siguiente semana. Sí. Que justamente, o sea, me generó tanto interés como para ver la dos, güey. Si no hubiera generado interés, ni hubiera visto la dos. De eso es un buen punto a su favor. Es un buen punto. Creo que ese sería el punto a favor de cierre. Sí. Como de, mira, es recomendable para ver la siguiente. Sí, exacto. No te arruina la experiencia de, güey, qué mierda, voy a agarrar el DVD, mira, le dispara en el aire. Sí, así que, pues nada más. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden que nos sigan en todas las redes sociales que nos encuentran como Geeks Supremos en cada una de ellas. En cada una de ellas. Como este, porque no. En cada una de ellas, amigos. Así que, pues nada más. Hasta luego. Disfruten su Viernes Supremo. Nos vemos la siguiente. Bye, bye, bye. Bye.